Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate Vacúname, me, protegido siempre yo estaré Contra los virus lucharé y muy sano creceré El efecto de la vacuna es mágico, genera inmunidad y protección Tengo riesgo de enfermarte, sí señor, eliminemos a los virus, hazlo ya En tu intención hay objetivos que cumplir, completa el esquema de vacunación Con 17 vacunas protegerás, un niño fuerte sano siempre tú tendrás Vacúname, me, protegido siempre yo estaré Contra los virus lucharé y muy sano creceré Vacúname, me, protegido siempre yo estaré Contra los virus lucharé y muy sano creceré Vienen los virus que te atrapan, trapan Y las vacunas que los matan, matan Y los virus que te atacan, atacan Y las vacunas que los matan, wow Vienen los virus que te atrapan, trapan Y las vacunas que los matan, matan Y los virus que te atacan, atacan, y las vacunas que los matan Empezó la semana de vacunación, una campaña que será un éxito Con 27 enfermedades lucharás, un niño fuerte sano siempre tú tendrás En tu intención hay objetivos que cumplir, cómplete el esquema de vacunación Con 17 vacunas protegerás, un niño fuerte sano siempre tú tendrás Vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé y muy sano creceré Vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé Y muy sano creceré La vida de tu hijo vale mucho, las vacunas no cuestan nada No olvides que cada segundo que pasa es muy valioso, vacúnalos ya Vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé Y muy sano creceré Vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé Y muy sano creceré, vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé Y muy sano creceré Vacúname, me, protegido siempre yo estaré, contra los virus lucharé, contra los virus lucharé De región la libertad, con sabor